Cuando me voy a Mendoza Y el aire de las tonadas Creo aún de estar mirando El dolor de tu pañuel Reflejando tornasoles Al bailar bajo tu cielo Reflejando tornasoles Al bailar bajo tu cielo Ay Mendoza yo quiero volver En que tarde de nuevo estaré De tus soledas, de tus vinos Tus guitarras y tus cantar Y sentirme que soy un cuyano Como aquellos años yo quiero volver Cuando me voy a Mendoza Voy llenito de emociones Y en mi pecho tu recuerdo Le va sembrando ilusiones Y en mi pecho tu recuerdo Le va sembrando ilusiones En mi sueño voy buscando Encontrarte en mi destino Y el lucero de tus ojos Va alumbrándome el camino Y el lucero de tus ojos Va alumbrándome el camino Ay Mendoza yo quiero volver Ay Mendoza yo quiero volver De tus soledas, de tus vinos Tus guitarras y tus cantar Y sentirme que soy un cuyano Como aquellos años yo quiero volver Nochecitas de San Juan Nochecitas de San Juan Nochecitas estrelladas Cuantas, cuantas madrugadas Escucharon mi cantar Nunca te podré olvidar De esas noches argentinas Nochecitas sanjuaninas Qué divina recordar Por volver a cantar Al pedir algún balcón Pagaría con mi corazón Y si llego San Juan A pedirte un rincón No te olvides que fui tu cantor Por Valdivia y Trinidad Concepción Santa Lucía Cuantas veces llego el día Escuchándome cantar Que viva, viva San Juan Pedacito de mi tierra A tus valles y tus sierras Volveré sin retornar Por volver a cantar Al pedir algún balcón Pagaría con mi corazón Y si llego San Juan Y si llego San Juan A pedirte un rincón No te olvides que fui Tu cantor Allá se va la primera Se ve en la polvareja Ya llega Ya llega Ya llega Ya llega Montando un machoso Ay, no Ya llega Ya llega Doña Juana bailó Cuiana Fiestera Doña Juana bailó Cuiana Fiestera No hay ranchada No hay ranchada en el pago Que no conociera A la Juana bailona Cuiana Fiestera A la Juana bailona Cuiana Fiestera Pone la pata Pone la pata en quincha Pulsando alguna encordada Explorando codollos De viejas Oladas Bueno Viva Juana bailona Linda criolle Aza puntana A la que falta Adentro Si siente alguna cueca Primera en la rueda Reboleando el pañuelo Que lindo La piedra A la Juana bailona Cuiana Fiestera A la Juana bailona Cuiana Fiestera Luego monta en su salvo Si la aleja Si la aleja Dejando en cada rancho Recuerdos Que aleja Así es Juana bailona Cuiana Fiestera Pone la pata en quincha Pulsando alguna encordada Decorando codollos De viejas Oladas Viva Juana bailona Linda criolle Aza puntana De mi patria Sos la gloria Sos la gloria Banderita de los Andes Pues figuras en la historia Del más grande Entre los grandes Manos piollas Te bordaron Te bordaron Manos santas Para ser un estandarte De la gloria americana Banderita de los Andes Sos reliquia De mi patria Adentro Juramento sagrado Fue santo grito De libertad Juramento sagrado Fue santo grito De libertad Defender con su espada Dando su sangre Pura lealtad Defender con su espada Dando su sangre Pura lealtad Fue Capitán de los Andes De tu bandera Jeteruata La que grita los vientos Y el continente Y el continente Vio libertad La que grita los vientos Y el continente Vio libertad Vuelto Matallón de los Andes Del pumerillo Diciendo Vio libertad Soy el nido De un condón Y el sosu vuelo En la eternidad Vuelto Soy el nido De un condón Y el continente Vio libertad Segundita mi alma Adentro Pabellón de los Andes De nuestra patria Siempre será Pabellón de los Andes De nuestra patria Siempre será Sentinela glorioso Guardián de cuyo Sagrado altar Sentinela glorioso Guardián de cuyo Sagrado altar Vuelto Panterita abordada Por la patria De aquel pitán Vuelto Ella grita los vientos Toda la gloria Del capitán Vuelto Ella grita los vientos Toda la gloria Del capitán Vuelto Batallón de los Andes Del pumerillo Diciendo Soy el nido De un condón Que alza su vuelo Al eternidad Soy el nido De un condón Y el continente Vio libertad Adentro La vida a mí me negó Motivo para cantar Alduvia reando mi pena Por los caminos De mi San Juan Anduve reando mi pen Por los caminos De mi San Juan Por entre las sombras fui Sangrando en el pedregal Y en mis horas Y en mis horas de Martín Fue mi fortuna La soledad Y en mis horas de Martín Fue mi fortuna La soledad A la vueltita Recuerdos del ayer Hoy floreciendo van Entre brumas de olvido Los caminitos de mi San Juan Entre brumas de olvido Los caminitos de mi San Juan Adentro Cuando era chango aprendí Del viento y del quebrachar Hacer silbo de mi pena Si me encadena la soledad Hacer silbo de mi pena Si me encadena la soledad Tierra que tal vez será Mil hechos pa' descansar Y cuando rinda la vida Tierra querida me abrigarán Y cuando rinda la vida Tierra querida me abrigarán Cuandita Recuerdos del ayer Hoy floreciendo van Entre brumas de olvido Los caminitos de mi San Juan Entre brumas de olvido Los caminitos de mi San Juan El son de la casa y el sol El son de la casa La canta en la piel de todo el pago, la noche me lleva hasta la cola de los chacos, el surgo me da gotas en flor de sus entrañas, mensaje de amor que llega a nombre por la pata. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, veancito viñate, ya lleno de Villa Unión. Por el bronco acento del parche de cuero, volará la copla de algún viñador, y el mosto del alma, fermentando sueños, golpeará en la caja de su corazón. Tomando una copla se va por el tiempo, y lanza a los vientos su potro de amor, la azul golondrina de su cautiverio, se irá a las estrellas a soñar mejor. A mi Villa Unión llega el alud de los nevados, cielos de quietud que bajan cruzando mi pago, Cuando muera yo, quiero volver, sumo de papas, y en el carnaval ser copla y sol para la chacha. Yo soy de banda florida, niña de mi corazón, peorcito viñate, peorcito viñatero, chasero de Villa Unión, la larai, la larai, la ararai, la larai, la larai, la larai, la yo soy de banda florida, niña de mi corazón, niña de mi corazón, mi corazón. Gracias por ver el video 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 Soñé que el fuego se lava Y por soñar imposibles Que dice usted Soñé que tú me querías No te duermas mi querida No te duermas mi adorada Que vine anunciando el día La madrugada No te duermas mi querida Parambá No te duermas mi querida 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 Parambá 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 No te duermas mi querida No te duermas mi querida Con diez litritos No te duermas mi querida 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 Año Domingo Morales, San Juanino y Hierbabuena Tenga cuidado con los quiñes que está goteando en la arena Para ver bailar la cueca véanlo a los indamonsueros Que el chollano Azor ya pone carematucho valdero Tus ojos me enamoraron Ay, sin ellos ya no es vivir Que si no me correspondes Ay, mil veces quiero morir Ay, sin ellos ya no es vivir Ojos negros y pardos son los comunes Los que me enamoraron fueron azules Los que me enamoraron fueron azules Fueron azules y tanto los quiero Que si se van con otros Por ellos muero Mírame con tus ojos Color del cielo Viva, viva el Tupungato, vivan las Tupungatinas Vivan los criollos y gringos que respetan mi Argentina Bailes, Juan Guillermo Cuadros, pero con el alma y vida Adentro Cuando el sol viene asomando Detrás de la serranía La atorcas en tu ventana Ahí te canta con alegría Detrás de la serranía A la mar que te vayas Yo he de ir a verte Por ver si con halago puedo vencerte Por ver si con halago puedo vencerte De clave desde el aire y de retama Este adornado es rancho de mi serrana Sos el sol que me alumbra Por la mañana Y vengas a Cuesca compadre En el agua de las acequias Anda el vino de mi tierra por ahí Va con rumbo a la cepa nueva Y en enero en uvitas madurará Y en enero en uvitas madurará Va con rumbo a la cepa nueva Y en enero en uvitas madurará Taloneando un estirpe de años Se me mete por las venas lo más El solcito por las hileras Para el cielo de la chupa ya se va El solcito por las hileras Para el cielo de la chupa ya se va Cueca, cueca, cueca y tonada Yo no sé Yo no sé que tiene tu vino Que a toditos nos hermana por ahí Yo no sé que tiene tu vino Que a toditos nos hermana Estoy contento de haber nacido Alguien dijo guitarreando por ahí Estoy contento de haber nacido Alguien dijo guitarreando por ahí Con el aire de las tonadas Y el vinito molido a patatomás Y el vinito molido a patatomás Como extraño la sopa y piña Las noches de serenata por ahí Con el aro de los cogollos Y algún choco ladrando bajo el parral Con el aro de los cogollos Y algún choco ladrando bajo el parral Cueca, cueca, cueca y tonada Yo no sé que tiene tu vino Que a toditos nos hermana por ahí Yo no sé que tiene tu vino Que a toditos nos hermana Adentro de los cerros me vine al llano Con mis cuecas y mis tonadas Y la serenata que allá en el pago Cantaba alegre de más lugar Y la serenata que allá en el pago Cantaba alegre de más lugar Y cantando seguí mi vida Sin poder encontrar la calma Cuando se ha querido jamás se olvida Cuyena linda dueña de mi alma Cuando se ha querido jamás se olvida Cuyena linda dueña de mi alma Esperame donosa Yo hay volver a Mendoza Para que la vida feliz pasemos Y la admiremos color de rosa Mira de los cerros las más hermosas Por eso vuelvo a Mendoza Cuyena linda de mi alma Adentro Los recuerdos me van arriando Veo al fondo la cordillera Los ríos de plaza que van bajando Y están cantando a la primavera Los ríos de plata que van bajando Y están cantando a la primavera Hondo blanco y azul celeste De bandera de nieve y cielo Donde se destaca la real belleza De las Cuyanas y de su suelo Donde se destaca la real belleza De las Cuyanas y de su suelo ¡A la voy! Esperame donosa Yo hay volver a Mendoza Para que la vida feliz pasemos Y la admiremos color de rosa Mira de los cerros las más hermosas Por eso vuelvo a Mendoza 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 Ya me voy para los campos Y adiós A buscar hierba de olvido Y dejarte Mendoza Ya me voy para los campos Y adiós Mendoza A buscar hierba de olvido Y adiós Mendoza 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 Pudiera Mendoza Mendoza He vivido tolerando martirio y jamás pensé en mostrarme cobarde. He vivido tolerando martirios y jamás pensé en mostrarme cobarde arrastrando unas cadenas tan fuertes hasta que mi triste vida se acabe. Arrastrando unas cadenas tan fuertes hasta que mi triste vida se acabe. Cuando haya sellado el cielo mis penas. No hay mal que por vino venga aunque es tarde. Cuando haya sellado el cielo mis penas. No hay mal que por vino venga aunque es tarde. Cuando no haya cielo ni agua ni tierra se acabarán mis tormentos cobardes. Ya me voy para los campos y adiós. A buscar yerba de olvido y dejarte. La de Trillera clave al rojo sobre el pecho, toda esperanza, ven y te estoy esperando, paloma blanca, ven y te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras, la guerrillera tiene vidita sangre en el alma. Canción de cuna a sus labios, de caro lejos, los fusiles necesitan su claro pecho, los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanza, grita de huellos. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras, la guerrillera tiene vidita sangre en el alma. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras, la guerrillera tiene sangre en el alma. Mis ojos frente a tus ojos ya no saben qué decir, se muestran a tus santos ojos porque no saben mentir. Ay, de tus ojos ya no saben qué decir, se muestran a tus santos ojos, me hacen sufrir. Andate por los senderos, olvídate de mi amor, quedaras en mi recuerdo, como pruebe esta canción, adiós, 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 adiós para siempre, adiós. Esos ojos que eran míos y estos que siempre te di, se dicen en su mirada que se van a arrepentir, dame valor vida mía, que estoy harto de sufrir. Dale valor a tus ojos, que yo a los míos les doy, que terminen los enojos, que así tranquilo me voy. Ay, de tus ojos, ay, de tus ojos, ay, ay, de mí, ay, tus antojos, me hacen sufrir. Andate por los senderos, olvídate de mi amor, quedaras en mi recuerdo, como pruebe esta canción, adiós, 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 adiós para siempre, adiós. Adiós, 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 adiós para siempre, adiós. Me voy, la vida misma me lleva. Me voy, la vida misma me lleva, por ese camino arisco, que ya conocen mis penas. Mita flores, mita piedras, mita penas, mita huellas. Me voy, andando por esa senda, me voy, andando por esa senda. Mi copla será el mensaje, que alumbrará las estrellas. Mita flores, mita piedras, mita penas, mita huellas. Me voy, en ancas de mi pasencia. Me voy, en ancas de mi pasencia, por los campos de la vida. Me iré galopando, me iré galopando, leguas, mita flores, mita piedras, mita penas, mita huellas. Me voy, me voy, me voy. Me voy, en ancas de mi pasencia. Me voy, en ancas de mi pas negócio. Gracias.